muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 bienvenidos de nuevo al canal chicos estamos aquí en un mega parkour como ven tan raro aparecieron ellos allá y yo acá estamos con el señor felipe king saludos a chicos silvero alex droid gonza 12bj esperate porque no puedo subir turbinex x de killer cop y el señor lady flores vale somos bastante suscriptores yo no sé en esta cuenta conecto y siempre juegan más de 8 o 10 personas en otra cuenta casi con tres o cuatro entonces pues para que porfa chicos estén pendientes en las dos cuentas vale bueno vamos a ver si podemos pasar este parkour este parkour lo jugué hace como unos que te digo también hace ratico hace ratico y me caí mongolamente por allá arriba vamos a ver si recordamos dónde fue que me caí y a ver si lo podemos pasar bueno aquí no hay nada de complicado porque hay que encarar bien como ven aquí hay una mini gun y hay que caer en esa cajita espérate porque me están jugando todo el mundo bien perfecto bien 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 realmente el parkour creo que no es muy complicado realmente creo que no es complicado el problema es que hay que medir muy bien los saltos vamos salta no para bar se dan cuenta hay que medirlos muy muy bien muy bien muy bien los altos y no la embarras entonces vamos a ver si si podemos pasarlo porque es que si no es súper súper hardcore ya perdimos un minuto y pico pero bueno por lo menos todos están cayendo dice que todos se suicidan entonces bueno por ese ladito con calma entonces bueno chicos estaré haciendo un vídeo el día de mañana informándoles un poco más acerca de cómo son los sorteos semanales porque pues obviamente algunos de pronto no saben y tal entonces en el título va a poner así tal nuevos sorteos semanales para que pues entiendan cómo se van a hacer y para que pues a ver si se cumple si no pues no hay ningún problema se siguen haciendo los sorteos como se vienen haciendo vale bueno espérate perfecto bien ahí no complique aquí no aquí no o sea al inicio no hay nada complicado este maldito salto que no sé por otra vez es que no sé por qué no frena el maldito personaje oye no maldita sea y es que pierdes mucho tiempo o sea mira ya ha perdido prácticamente como tres minutos ahí mariposeando para arriba y para abajo o sea la idea es obviamente pasarse el parco no estar ahí pendejeando bueno vamos a ver chicos recuerden que si quieren jugar conmigo voy a aceptar seis personas en cada cuenta entonces para que estén atentos vale me sacó a lo sacó ni siquiera me dio cuenta ay bro lo siento a veces es las partidas o sea son los servidores que te sacan a veces tu conexión de internet falla entonces te saca la partida eso puede pasar a veces entonces espérate espérate cuidadito vamos sube bien pero chicos para que estén atentos a mi facebook síganme en facebook para que se enteren en qué momento voy a grabar a twitter igual con eso se enteran yo publico ahí más o menos estos dos días estoy grabando en la noche porque que estoy trabajando entonces en el día estoy ocupado pero mañana tengo descanso entonces mañana si de pronto grabo por ahí en la tarde por las dos no se va a mirar porque pues obviamente va a dejar listos mañana viernes yo siempre los viernes dejo listos los vídeos del sábado y el domingo porque el sábado es un poquito complicado conectar porque están mis papás y eso entonces muy complicado entonces esperar a ver que ya ahorita a ver si ya a finales de diciembre tengo el computador y a ver si me adquiero unas cosas bien para poder armar mi setup aquí en mi cuarto poderlo armar en mi cuarto perdón y poder pues obviamente ya grabar ya tener un ambiente agradable para grabar y poder grabar a cualquier tipo de hora inclusive los sábados y los domingos ya poder hacer directos inclusive muchas cosas muchos cambios se vendrán no más con la compra en computador y en la ps4 se vendrán muchos cambios vale chicos pero obviamente no voy a dejar la ps3 de lado como siempre les he dicho aquí ya no se puede bro no creo quién sabe dónde va es que no sé dónde irá no no lo veo quién sabe si era bien adelantado es que chico silver es muy pro no creo que no se pueda porque parkour tiene harta valoración pero si puedo matar este chaval ya que está ya haciendo el el mongolo pero si lo puedo matar para ver si me quito esta maldita racha de derrotas pero te vení 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 y recuerden chicos que si yo los quiero matar no es porque quiera sino gracias felipe primera partida que estás conmigo y primera partida que empiezas a liarla recuerda que la idea es que todos pasemos el parkour no me quedé sin balas malditas invítame me dice caballo saludos caballo 54 43 qué te iba a decir chicos cuando yo esté jugando pues obviamente es imposible que los invite porque pues por fa estén atentos cuando yo invite y vale si se puede si se puede decir posible que tenga no pero otra vez me caí qué fastidio saludos jack milk invítame me dice pero es que creo que estoy jugando entonces estén atentos porfa mi facebook y a mi twitter por favor que por ahí es donde aviso a qué hora voy a conectar entonces si yo aviso en una hora hombre miran tu reloj si son las 11 y 50 y una hora pues hombre será las 12 y 50 bien ya puede matar a alguien será las 12 y 50 entonces conecta esa hora y juegas conmigo pero si conectas ya después de 20 15 minutos que ya conecte pues hombre me te arriesgas a que me encuentres a mitad de partida a que yo ya esté grabando entonces más más complicadito vale y obviamente pues estoy aceptando personas porque estoy sacando personas que ni siquiera juegan conmigo ni siquiera comentan ni siquiera hacen nada entonces por eso abierto algunos espacios pero entonces no puedo aceptar a todo el mundo entonces si quieres más fácilmente entras a la crib que ya somos bastantes personas cuando termines ya esta es la última partida que estoy jugando crack ya sería el día de mañana entonces bueno vamos a ver esto cuidadito 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 cruz bien 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 perfecto vamos vamos bien 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 vamos a tener aquí calma salta crack perfecto sentí que me caía sube 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 creo que dice acá no más que dile que no más no dispare si es que está matando felipe pero te mando un mensaje no mates eso ya lo he dejado claro chicos que la idea es que nos pasemos el parkour si me entiendes y dejar que los demás lo pasen si ya queda un minuto hombre pero reventémonos entre todos pero pues la idea es que la gran mayoría pueda pasar el parkour porque esa es la idea de los parkour la idea es pasar el parkour no reventarnos con una pipa que nos ponen allá abajo una pistolita una miniguno porque no tiene gracia entonces bueno quedan siete minuticos chicos yo creo que lo puedo pasar vamos a ver vamos a ver sentí que me iba a caer bueno espérate no nos vamos creo que vamos sube chaval perfecto 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 aquí este salto este dios no salte muy antes espérate no llego hay que saltar casi cerca cerca y presión así fue que es de killer code bueno bien bien perfecto 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 me subió el sigilo vamos 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 aquí hay que encarar con cuidadito call gamer vamos perfecto bien 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 bueno sube aquí es un saltico más o menos al límite pero tampoco es pero hardcore casi hay un cuchillito mira un chaval hay un cuchillito salta 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 pensé que me cogía donde me coja la electricidad me manda para la miércoles bien 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 con el botecito pasamos breve bien perfecto bien 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 de modo sigilo cuidado por el tanque bien aquí no hay nada complicado fue lo que hace un poquito mal con electricidad pero pero todo bien todo bien como dice no sé si algunos conozcan al pibe un jugador de jugador que fue muy famoso aquí en colombia hace unos 20 años tiene esa frase que dice todo bien todo bien entonces bueno todo bien van por el momento aquí hay que saltar supongo si hay que saltar bien hasta acá nunca había llegado de hecho yo me había caído atrás cuando estábamos pasando que era no 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 aquí arriba me había caído espérate acá en este container verde me caí todo porque me puse para mirar para los lados y mirar si la capturadora estaba grabando bien y ese día me caí estúpidamente entonces espérate que hay que subir espérate para dónde para acá estos saltos son una mamera a veces porque si lo haces mal te vas derecho entonces bueno espérate sube sube crack bien 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 perfecto 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 quién está matando yo no entiendo por qué matan chicos recuerden que la idea no matar a chicos y el vero los primero me dice que no que no los maten y si se pone a matar después entonces yo veré chicos o sea todo depende de ustedes bien pasamos el parkour bien 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 no está no está tan complicado tampoco chicos se ha hecho el parkour está está sencillito también pero entonces hay que hay que tener cuidado en algunos saltos sobre todo en las finuras sobre todo en las vallas esas vallas que son un asco no como el jet porque me llegó a no es fácil parar el tanque que parar el jet porque si llegó a aterrizar abajo y me quitan el jet eso se vuelve el desmadre y baila volvemos este helicóptero bien no sé si alguien se lo irá a pasar la verdad no sé pero bueno bajar con esto vamos 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 ostras chaval me tiré el parkour hay me tiré el parkour no pero creo que no creo que ya no se puede pasar el parkour lo siento chicos hay fue madre me tiré el parkour sí porque caí o sea la rampa está mal puesta también porque la rampa debe estar puesta hacia un lado por acá para que tú caigas sin necesidad de dañar el parkour porque yo me volteé por la rampa y dañé aquí bueno y les pongo una flechita para que vean ahí dañé el tumbe ese auto no chicos bueno como vieron culminamos el parkour no está complicado si lo quieren jugar con sus amigos con los miembros de mi crío obviamente eso es lo chévere que quiero que hagan una comunidad así bastante bastante grande pero te le pasó encima foto a esta gente bien 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 bueno chicos no haciendo más ya saben si quieren jugar conmigo no olviden suscribirse no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo que yo suba porque a veces yo pues doy información de sorteos información de algunas cosas que van a venir nuevas bueno en fin entonces para que no se pierdan ningún ningún vídeo y cualquier comentario o cualquier cosa lo pueden dejar yo estoy atento a responderlo siempre no olviden dejar su like que eso es pues una cosa que lo llena a uno mucho y no siendo más un saludo desde bota colombia su amigo colgamer 05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao